Buenos días, bienvenidos a Fantasismos. Hoy os traemos este libro, se llama Orisi Craig, es de Margaret Atwood, autora de El cuento de la criada, y decir que es el primer libro de una trilogía que ya traemos completa en siguientes episodios, que se llama Matadam. Es un libro que nos ha gustado a los dos, esperamos que la trilogía también nos guste, intentaremos traer uno cada mes siguiente, y si os gusta el libro por favor dadle un like y seguidnos. Buenos días, bienvenidos a Fantasismos, un domingo más. Esperamos que hayáis pasado una buena semana. Nosotros desde luego que sí, porque hoy os traemos para reseñar este libro, Orisi Craig, de Margaret Atwood, que la verdad ya os adelantamos que nos ha encantado a los dos. Y bueno, os cuento un poco de la autora antes de empezar con el libro. Os sonará probablemente Margaret Atwood, porque es la autora del cuento de la criada, y aparte de eso, si veis su página en Wikipedia, tiene una barbaridad de publicaciones, tanto de novelas, como de guiones de televisión, como de poesía, como de relato. Ella además es activista también, participa en un montón de organizaciones ecológicas. Y bueno, de este libro, decir que es el primero de una trilogía que se llama Matadam. El nombre es un poco raro, se escribe Matadam, tal cual, con dos Ds y dos Ds luego, todo en mayúsculas, luego os lo ponemos abajo en la descripción del vídeo. Y bueno, este primero de aquí, que es el primero de la trilogía, fue finalista del Governors General Award en 2003. Creo que del libro, si no me equivoco, se publicó en 2002. Vale, y en cuanto al libro, bueno, primero coincidir que a mí también me ha flipado el libro, lo he terminado y súper recomendable. Y voy a leer el resumen, ¿vale?, para evitar que me vaya por las ramas, como siempre. Oryx y Craig es una inolvidable historia de amor y una conmovedora imagen de un cercano y inquietante horizonte posapocalíptico. Conocido como Jimmy antes de que el planeta se viese asolado por una serie de desastres naturales, Hombre de las Nieves llora la pérdida de Craig, su mejor amigo, y de la bella Esquiva Oryx, de quien ambos estaban enamorados, mientras lucha por sobrevivir en absoluta soledad sobre la faz de la Tierra. A merced de los elementos, acechado por los recuerdos y sin más compañía que la de los hijos de Craig, esos seres de ojos verdes que lo consideran una especie de profeta, Hombre de las Nieves se pregunta cómo ha podido cambiar tanto en tan poco tiempo y emprende un doble viaje hacia su pasado y hacia la burbuja de alta tecnología creada por Craig, el lugar donde empezó todo. Eso sería más o menos el resumen. No sé si coincido exactamente, para mí no es una historia de amor. Es justo, te iba a decir justo eso, no es para nada uno de los temas que yo le pondría al libro, para nada, para nada. O sea, está ahí el amor, pero no tiene relevancia ninguna para mí, no es lo que cuenta el libro. Y yo creo que no es lo que quiere contar. No, es verdad que hay una historia de amor, bueno, por llamarle algo, y sirve de excusa narrativa, yo creo que bien. Sí, yo creo que es mejor hablar, empezar por los temas, ¿verdad, Marta? Los temas principales. Bueno, os presentan, como habéis visto, una distopía de ciencia ficción que recuerda un poco a Mundo Feliz, y yo creo que el primer tema o el más importante es el del ecologismo. En todo el libro se presenta, pues eso, que la hace, es un libro como todas las distopías cercano, ¿vale? O sea, la gracia de este libro es ver que estamos a un paso, ¿no? Que esto podría pasar. Y aquí simplemente plantea la hipótesis de qué pasaría si el desarrollo científico que hay ahora mismo no tuviera límites, ¿no? Si fuera solo, solo se miraba por productividad o por capitalismo puro, ¿hasta dónde podría llegar? Y es lo que nos plantea el libro. Sí, decir que este género se llama ciencia ficción prospectiva, que es el tipo de ciencia ficción que nos plantea un futuro a nivel humanidad y a nivel sociedad. Y esta, pues, yo creo que se puede centrar en muchas cosas, un libro de ciencia ficción prospectiva, pero esta concretamente, como dice Sal, se centra sobre todo en la parte ecológica, porque sí que nos presentan un mundo sin recursos, donde ya apenas queda nada que sea natural, es súper raro encontrar cultivos, no sé, café natural, todos son sucedáneos, todo está hecho de soja, está hecho de mezclas, modificado transgénicamente y, bueno, obviamente se centra también en la parte capitalista de que toda la sociedad y todo lo que, el ocio del ser humano, ¿no? De una persona que en este mundo se centra en consumir, se centra en el aspecto físico, se centra en el tema sexual, el tema diversión, el tema drogas, todo eso se ha vuelto supernatural. Bueno, luego, para mí el tercer tema es el de la naturaleza del ser humano y lo hemos mencionado como el tercer tema, pero para mí sí que es el más importante y sobre el que gira la novela al final. Sí, porque lo hace a través del personaje, ¿verdad? De Jim. Sí, yo creo que lo hace a través de todos. O sea, porque, bueno, a mí, sí, una de las cosas que más me impactaron al empezar a leerlo, bueno, la novela, me meto un poquillo en estructura, está, a ti te cuentan dos tiempos narrativos, el primero con el que empieza es el presente actual, que es el Jimmy Solo, te presentan a Jimmy Solo con el sobrenombre de las nieves, que es el único humano que queda en la Tierra y los únicos que quedan son los humanos modificados genéticamente, que ya no son humanos, son una especie de humanos mejorados, bueno, ni siquiera más primitivos, simplemente como más naturales, ¿no? Bueno, no lo sé, ahora hablamos de ello. Yo creo que es un poco la... A ver, en el fondo es la idea de Craig, ¿no? Por eso son los hijos de Craig, pero de qué significa ser humano, que sería un humano perfecto. Pero sí, es como una especie de humanidad idealizada, ¿no? De lo que podría ser la humanidad si fuera perfecta. Sí, es como eso, una humanidad sin defectos, ¿no? Sin violencia, sin tendencias sexuales, sin amor, donde todos viven en comunidad y donde todos son todos los felices que se puede ser si no conoces la tristeza, ¿no? Y bueno, ese es el primer tiempo narrativo y el segundo tiempo narrativo es el pasado que te van contando desde que Jimmy, que es el protagonista, nace hasta que Jimmy se encuentra en ese futuro, en ese presente para nosotros que estamos leyendo. Y no sé a dónde iba con esto. ¿Querías contar un poco la estructura? Sí, sí, quería contar la estructura porque estaba hablando de la naturaleza del ser humano. Y es que sí que una de las cosas que te muestro en el principio, cuando todavía existe la sociedad, es que se ha vuelto totalmente deshumanizada. Ahí en internet ven vídeos de tanto violaciones, ejecuciones, con niños, violentos, guerras, y ellos lo ven siendo adolescentes, siendo prácticamente niños, y para ellos es normal. Ellos se ríen. La tortura, el sexo, todo se ha vuelto totalmente superficial, totalmente un sinsentido, algo de lo que es reírse. Y ahí te meten una deshumanización, ¿no? Que luego saldrá más adelante cuando te meten los temas de qué hacer realmente a un ser humano. Sí, comentábamos antes. Aunque por un lado nos da como la seguridad, porque esto es una distopía, y nos están hablando de que adolescentes están viendo cómo matan a gente o cómo suicidan a gente, pero realmente lo que nos está hablando, como todas las distopías o en todos los libros de ciencia ficción prospectiva, es de nuestra sociedad. Y no se aleja tanto de lo que la gente puede encontrar en internet o en sitios o demás. O sea, eso es bastante perturbador. Pornos, snarf creo que se llama, y ese tipo de cosas. Pasa de puntillas, pero sí, habla mucho de cómo está el ser humano. Y después, aparte, el viaje de Jimmy es bastante sutil en lo que significa ser humano y es el centro del libro, pero pues hay cosas mucho más directas. Constantemente nos hablan de animales que han modificado mezclando características de diferentes animales. No me acuerdo los nombres, como eran los perrolobos, los mofaches. No sé si son loberros. Loberros, creo que son, sí. Mezclan cualidades, ¿no? Algunos para la seguridad, otros solo para que sean mascotas. A unos conejos los ponen fluorescentes para que sean monos. Ese tema de jugar con las ciencias solo por, bueno, por dinero o placer. Y al mismo tiempo, porque eso sería la naturaleza de estos seres, pero al mismo tiempo, que para mí son casi los protagonistas de los libros, los cerdos, ¿cómo se llaman? Los cerdones. Al principio, el padre de Jimmy, al principio, casi lo primero que nos muestra es que el padre de Jimmy trabaja con cerdones, donde va modificando cerdos para que tengan seis riñones, humanos, para que tengan tejidos humanos que pueden trasplantar. Y llega un momento donde se plantea Jimmy en plan de, ¿me puedo comer esta carne o no me puedo comer esta carne? O sea, es canibalismo, es humano. Porque las células, claro, son humanas. Los cerdones crecen con células de un humano. O sea, genéticamente hablando, en ese sentido son humanos. Luego tienen forma de un cerdo gigante y un poco asqueroso, la verdad, yo me lo imaginaba. A ver, me hace mucha gracia. Yo soy fan de un cerdón. Claro. Entonces, es que te convierte en humano y cuáles son los límites, por un lado, cuáles son los límites de la ciencia, pero sobre todo, ¿qué te convierte en humano? ¿Son o no son humanos esos cerdos? Al final ya están jugando también con... Lo que pasa es que el padre es transferido a otra unidad y dejas de ver la evolución de los cerdos. Pero al final ya le están metiendo células, materia gris de cerebro para tratar enfermedades cerebrales. Así que ya ni siquiera es que el genoma, es que incluso la inteligencia podría ser humana dentro de esos cerdos, con el que se hace bacon, bacon frito. Sí, sí, que de hecho, como casi no hay carne, los cerdos estos que luego saben mal, se los comen. Y para ellos es normal. Y yo creo que podemos pasar ya a los personajes. Si quieres, empieza todo hablando de Jimmy, que a ti te ha gustado Jimmy. Ya, te parece horrible, ¿eh? Pero es que para mí Jimmy es... Bueno, horrible. Claro, Jimmy es... La gracia de este libro es que lo cuenta a través de toda la crítica y todo el viaje lo cuenta a través de la vida de Jimmy. Y Jimmy no se puede describir de otra forma que no sea una persona normal, una persona media, con sus cosas chungas, porque hace cosas chungas. Algunas, bueno, nobles no sé si hace muchas, pero bueno, con ideales por algún sitio. Y ver esta evolución desde niño hasta mayor te permite ver cómo se cae en esta rueda de... Porque tú sabes que comer cerdones está mal o comer pollos está mal, pero al final lo tiene interiorizadísimo. Este señor descubre, en un momento dado descubre, pues bueno, que están investigando con pollos para crear una masa de pollo. Esto es grotesco, a mí me dio mal rollo. Como tres metros de pollo, yo me imagino como un grupúsculo de carne de pollo al que le han sacado las alas, las patas, el pico. Solo quedan orificios para las necesidades de comer y de excretar y solo producir pechugas. En ese momento a Jimmy le provoca un montón de repulsa y asco. Pregunta el nombre de cómo se va a llamar la cadena de comida, se lo dicen. Y dice, jamás comeré de esa tal. Y poco a poco ves cómo va comiendo. Al principio como un poco de, bueno, tal. Y pues es como su delicia. Sí, y luego lo come todo el rato. Entonces, la evolución de Jimmy es la evolución de una persona normal, de niños, donde pensamos que las cosas son más ideales o que se pueden cambiar cosas. Y como en algún momento aceptamos esa crueldad del mundo, ¿no? O nos negamos a verla. Eso en cuanto a Jimmy. Y hombre de las nieves, Marta, que es el mismo personaje, pero con giro. Vale. Bueno, hombre de las nieves, ¿vale? Es Jimmy, habiendo pasado por toda la parte de apocalipsis, digamos. Lo que pasa es que ahora hablamos de Craig, pero Craig, cuento esta parte de la tarde. A ver. Sí, te he perdido un poco. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Ahora? Yo creo que sí. Vale. Perdón, mi gata me ha desconectado el cable del ordenador. Esos que hacen los gatos. Vale. Lo que iba. Lo que hace Craig, ¿vale? Que es un científico super top. Es que él tiene una idea de la humanidad que está podrida, que está corrompida y que no merece seguir viviendo en el mundo. Porque se lo está cargando con guerras, con la superpoblación, con la cantidad de plantaciones, etcétera, de deforestación. Y lo que él hace es crea un virus que se carga a todo el mundo y tiene su raza de humanos perfectos para él, sin los defectos de la humanidad anterior. Y lo que quiere es que esos humanos sobrevivan. Y el que pone a cargo es a su amigo Jimmy, amigo de la infancia, para que cuide de estos humanos. O más que cuide, les guíe un poco. Lo que hace que a él le hace inmune y es el único ser humano que queda. Solo queda él y los nuevos humanos, los crackers, modificados genéticamente. Entonces vemos a un Jimmy que ha pasado por un acto traumático que se ve solo. Que de hecho yo creo que eso lo hace muy bien. Porque él mismo dice, es que yo recuerdo novelas de supervivientes en islas desiertas. Y ellos eran gente útil porque él se le ve en una especie de sitio que no se ha construido nada. Que no ha puesto cuatro palos y vive encima de un árbol pero no se ha construido la típica cabaña. No pesca, no hace nada y para su supervivencia. Si no, simplemente va al día a día con lo mínimo que puede. Él mismo se dice como que es un ser humano despojo. Porque se emborracha cuando puede. Y él se compara a sí mismo con otros supervivientes. Yo que sé, que nos imaginamos todos. Que son los típicos que aprenden a cazar, que se construyen un refugio. Que se les ve luego relativamente integrados. Y él dice, bueno, es que ellos eran náufragos. Tenían un sitio al que volver. Pero él no es náufrago. No tiene a ningún sitio donde ir. No hay nada más. Y sí que creo que se refleja muy bien ese trauma en él. Porque se le ve como una persona que él mismo dice que se le ha frío el cerebro. Porque no se acorda de las cosas. No es capaz de pensar coherentemente muchas veces. Lo refleja muy bien con el diálogo con Oryx. Él va recordando. Tenemos flashbacks que son literales. Vamos al tiempo narrativo pasado y vemos lo que pasa. Tenemos conversaciones con Oryx. Pero Oryx no sabemos. En ese momento, cuando empieza Oryx, no sabemos si ha existido. Si es solo una idealización de una niña que conoció. Bueno, que conoció, ¿no? Que vio en una página porno. O si llegó a conocerla. Solo son conversaciones ahí con Oryx intentando. Y tú ves como se está perdiendo un poquito la cabeza. Y sí, en resumen, yo creo que Hombre de las Nieves es un personaje que se ha rendido. En plan, no hay nada que hacer. También me llama la... No hace tanto, yo creo. Un par de meses. No sé. Un poco más, ¿no? Un par de años. ¿Años? No lo sé. Un año a lo mejor. Yo pensé que eran pocos meses hasta que emprende la vuelta y ves el deterioro en todas las instalaciones. Así que sí, me cuadraría un par de años, puede ser, sí. Sí, porque los cadáveres yo creo que están ya bastante más irreconocibles. O sea, bastante más... Pero hablemos un momento de esto. O sea, las enfermedades que hay en este mundo... O sea, este mundo es un mundo donde de vez en cuando salen brotes de enfermedades súper chungas. Algunas porque son... Bueno, ellos dicen que son terroristas, ¿no? O ecoterroristas que hacen esto para cambiar el régimen. Después enteras que algunas de ellas son las propias compañías que dominan el mundo que salgan este tipo de plagas. Pero que son plagas brutales. O sea, no estamos hablando de... Pues bueno, no voy a decir COVID por portal, pero no estamos hablando de gripes o no estamos hablando de tal. Estamos hablando de cosas que te disuelven. O sea, quiero decir que aquí podría ser... Este virus creo que disolvía los cuerpos, ¿no? Al final. En plan, supuraba. Sí, supuraba en sangre, sudaba sangre y sí, sí, sí. La verdad que... ¿Qué quiero decirlo? El resto de cuerpos... Una muerte pacífica, pero no hace una muerte súper agónica. Es bueno de Craig. Sus motivos tendría. O sea, y solo por acabar con este personaje, me hace mucha gracia el tema de... Él tiene... En el fondo lo que yo veo ahí es una idea de un personaje que quiere como resarcirse un poco. No lo ejecuta, porque es súper vago y está rendido. Pero con los craques estos, con los hijos de Craig, les ponen estas reglas de hay que respetar los animales, no cacéis, hacéis esto. Unas reglas como muy oníricas, muy bonitas. Y a él solo le tienen que traer un pescado, bueno, sufre con eso. Y cuando vuelve, intenta no romperlas. Por ejemplo, él no quiere cazar. Le gustaría cazar conejos, pero no quieren que los hijos de Craig le vean matando animales para que no empiecen ese ciclo de destrucción del medio ambiente. Sí, porque una de las mejoras genéticas es que ellos son 100% vegetarianos y vegetarianos a nivel de hojas y hierba. O sea, de una celulosa súper simple. De hecho, comen sus propias heces para aprovechar mejor la celulosa. Bueno, no sé. Son como máquinas perfectas, un poco... Pero cuando vuelve del viaje, cuando está terminando el libro, dice... Como que ya vuelve a ser un poco el de antes, ¿no? Ha vuelto a probar cosas, ha visto otra vez la tal... Y me hace mucha gracia que vuelve en plan... Bueno, les voy a decir que en vez de un pescado, mejor que tres veces a la semana. Mejor que... Igual puedan cazar conejos. Igual como que ya se está saltando las propias reglas que se puso. Las reglas morales, ¿sabes? Me hace mucha gracia. Vale. Yo creo que podemos pasar ya a Craig. Dejamos a Onix para el final. Dale, que te guste. Sí. Craig es el amigo... O sea, el amigo de la infancia de Jimmy. Siempre le presentan como un súper dotado. Como una persona súper inteligente. Y él se mete en la parte científica. Porque ellos son niños de complejo. Los llaman... Un complejo es, pues esto, una empresa... Normalmente de las de organismos transgénicos o biológicas, ¿no? O farmacéuticas. Donde los empleados viven dentro. Porque sí que es como muy peligroso vivir fuera. Y sí que la seguridad, digamos, lo existe dentro de estos complejos. Y mientras que Jimmy acaba estudiando otra cosa que no tiene nada que ver con la ciencia ni nada. Acaba estudiando letras. Craig se convierte en un genio de lo suyo. Yo no me acuerdo la especialidad de Isaac. ¿La mencionan? No sé. Entendemos que tiene que ver genética y demás. Pero no se sabe. Bueno, modificación genética, ¿no? Al caso. Y bueno, y al final lo que acaba haciendo... Y yo creo que su motivación en este caso sí que es el amor. Es que él hace dos cosas. Por un lado, desata este virus que mata a toda la humanidad. Y por otro, crea a los humanos modificados genéticamente. Que él entiende que son perfectos y que arreglan todas las deficiencias que tiene la humanidad. Tanto a nivel errores biológicos. Por ejemplo, yo le metí cualidad de animales, ¿no? Y les mete el ronroneo de los gatos que dicen que... O sea, cura heridas, vamos. Básicamente cierra tejidos y arregla huesos rotos y eso. Le mete un par de mejoras de estas y luego además le supren instintos. Pues hace que los humanos también pasen por fases de celo. Hace que no tengan violencia. O sea, les deja un poco más simples en ese sentido. Y sí que... O sea, bueno, al final su objetivo era decir... Pues la humanidad está corrupta, me la cargo entera y creo esta nueva humanidad y arreglo el mundo. Y yo creo que eso sí que lo hace por amor. Porque ahora vamos a hablar del tercer personaje que es Orix. De la que se enamoran los dos. Es una niña que ellos tuvieron una página porno. Bueno, una niña. Era una niña que ellos tuvieron una página porno cuando ellos también eran críos. Que ahora nos presenta como con 20 años a lo mejor. Y yo creo que a Craig lo que le lleva el hacer ese acto y lo que le lleva a decidirse aparte de tenerlo preparado es ese amor por Orix. Es ese... Ese yo lo que estoy haciendo es sacrificarme por el mundo. Sí, no lo había visto así. Puede ser. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, es que... Pues... A ver... No sé, Craig... Puede ser, ¿eh? Ahora lo estoy pensando desde esa óptica. O sea, Craig es ante todo una persona, pues, pragmática, ¿no? Es como... Sí, analítica, ¿no? Yo diría que con grandes problemas de empatía. Es bastante psicópata. No en el sentido de matar gatos y enterrarlos, sino en el de no sentir empatía por los demás. Entonces, todos los problemas los resuelve de la manera más lógica. Y tú lo vas viendo a través de juegos que juega con Jimmy, a través de cómo se plantean cosas. Pero al final todo se lo plantea así. Llega a la conclusión de que, bueno, de que todo se solucionaría, que lo que falla en la ecuación del mundo ahora mismo es la humanidad. Entonces, para mí va muy en línea de eso. De hecho, está en contacto con los rebeldes o con los terroristas según el régimen ese. Y yo creo que lo trae todo medianamente pensado. Que igual lo de Oryx es el punto que le permite dar el salto. Pues puede ser. Eso sí que puede ser. No lo sé. Puede ser. Sí, al final también se toca mucho el tema de... Porque Jimmy también, si te acuerdas, Jimmy también tenía esa idea de vengarse, ¿no? De los que le hicieron mal a Oryx y demás. Y Jimmy no es capaz de hacer nada, pero bueno, creí que igual es una forma retorcida de cargarse toda la humanidad para... Sí, un poco lo que le lleva el ver lo que ha pasado a Oryx es lo que le lleva a ser ese punto extra de cínico y que le deje de importar. Porque él, como tú dices, en ningún momento tiene empatía y en ningún momento siente cariño por nadie. Este total de Jimmy y luego lo que siente por Oryx. Y bueno, por Oryx te lo ponemos como una obsesión, yo creo, más que incluso de un amor. Difícil. Difícil porque tú, el punto narrativo siempre es Jimmy y Jimmy distorsiona mogollón, esas dos relaciones las distorsiona mogollón. Tiene idealizadísima a Oryx, por un lado, y por otro lado, aunque lo tiene idealizado a Craig, tiene esa competición, ese rollo... No sabes, no sabes cuánto es... Sí, que yo creo que está muy bien hecho ese punto de vista de Jimmy. O sea, porque, bueno, aquí, haciendo un pequeño inciso acerca de chicos de narradores, este narrador es lo que se llama un equisciente. Lo repetiremos muchas veces a lo largo del programa, porque a nosotros nos lo han repetido mucho cuando estábamos aprendiendo. Y todo lo que no sea equisciente nos sirve. Claro. Y este es un narrador que va siempre encima del personaje. Y qué pasa, este narrador bebe del personaje y juzga lo que el personaje juzga. Y este en concreto está muy bien hecho porque a ti te dan todo el rato la visión de Jimmy. Y muchos fallos, muchísimas veces lo que se ve con fallos de este tipo de narrador es que si al autor le interesa otro tipo de punto de vista, se sale. Y de repente no estás en Jimmy, estás en otro sitio. Sí, te suelta un speech. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos ver lo que está haciendo Craig, algún, bueno, otro autor podría decir, bueno, intuyó que Craig, insertar párrafo explicativo de lo que cree que, no, eso lo hace muy bien. Sí, sí, sí. O sea, bueno, yo creo que un buen equisciente tú tienes al final que ponerte un poco de parte de la persona que estás leyendo empatizada y es lo que hace un equisciente que empatice. Yo es que acabo de terminar el libro y siempre estoy emocionado, ¿no? Yo soy fan de Jimmy, que sé que es un personaje cuestionable, pero soy súper fan de Jimmy. O sea, esto es porque la autora lo hace muy bien. Crea un personaje súper complejo, ves la evolución, ves cómo se relaciona. Y a mí ese rollo que se trae con Craig es como, me parece muy natural. Por un lado querer competir, por un lado cuando pierdes hacerle de menos en otras cosas, por otro lado, aún así sentirte atraído por él constantemente, todo me parece muy humano ahí. Y bueno, y más o menos. Decir también, esto es importante para los tres personajes, yo creo, pero para Craig y para Jimmy, estos dos personajes que se crían en estas, ¿cómo se llamaban, Marta? Perdóname, los... Bueno, estas ciudades de oro, ¿no? Donde las empresas tienen metidos a las familias. Los complejos. Los complejos. Que no dejan de ser cárceles, son unas cárceles donde están súper controlados. Y ambos pierden a los padres muy de primeras, ¿vale? No a todos, ¿no? Jimmy pierde a la madre porque lo abandona, porque tiene una conciencia ecologista y social y no puede seguir con esa vida y se va. El padre de Craig descubre algo desde la farmacia donde trabaja y insinúan que lo matan. Bueno, lo dicen abiertamente. Y el siguiente personaje en Oryx, pues también tiene una herida de abandono gordo porque es vendida y se la llevan. Quiero decir, ves la infancia y ves cómo los tres reaccionan ante esa pérdida o abandono. Sí, un segundo. Nos preguntaban por el chat si el resto de la trilogía también es desde el punto de vista de Jimmy. Yo, la verdad, no lo sé porque no lo hemos leído. Yo creo que sí por cómo termina este. Yo creo que no. No lo sé, pero creo que no. A mí lo interesante, esto lo hablábamos antes, lo interesante sería que esto fuera, que nos explicaran el mundo que acaba de crearse, el nuevo mundo, ¿no? Ahora con nuevos bichos, con nuevas razas y con muy pocos humanos, si acaso. Y ahora un salto de, no sé, yo si soy el autor metería 500 años. Miento. Es cierto que sí que meten otros protagonistas, ¿te acuerdas que lo leímos? El segundo. Lo leímos en el top, es verdad. Sí, lo leímos en el top y hay dos protagonistas. Lo que no recuerdo es si uno era de Jimmy, no lo sé. Como no conocíamos el primero, no te sé decir. Claro, seguro que no es solo desde el punto de vista de Jimmy. Seguro. Yo cuando leí alguna crítica o reseña de esta primera parte, lo que decía, una de las críticas, bueno, más bien un comentario, es que es raro que esta autora no tuviera más personajes femeninos, ¿no? O personajes más, bueno, no fuertes. Los personajes femeninos que hay son fuertes, pero no tienen un papel importante. Y dice que eso en el segundo se compensaba, así que yo he presentado que en el segundo serán protagonistas, pero no lo sé. Claro, es que aquí lo interesante, bueno, ya eso según gustos, pero a mí lo que más me resulta interesante de este libro es ver la narración previa, qué ha pasado, qué te lleva a ese presente que tú estás leyendo. Y eso en Jimmy ahora se termina, porque a ti te cuentan desde la infancia de Jimmy hasta este punto. Pero ya, yo creo que se quedaría muy flojito si solo te siguiesen con Jimmy. Sí, se convertiría en estas distopías de personajes, no, yo creo que la historia la ha contado. Yo si soy la autora, este libro ya está escrito, pero si soy la autora yo doy un salto de 500 años y veo en qué se ha convertido el mundo, en plan... Pues no lo sé, puede ser, puede ser. Ni idea. Lo leeremos y lo traeremos. Bueno, no hemos hablado de Oryx, no sé si quieres comentar un poco de ella. Vale, empiezo y vamos comentando. Bueno, Oryx es, bueno, en algún momento nos empieza a contar, la conocemos por esta peli porno donde ven una mirada dulce y eso como que los fulmina a los dos, en plan de... Y yo creo que Oryx juega el papel de enseñarle a estos niños mimados, que al final son lo que son, ¿no? Vienen de la casta, juega el papel de enseñarles el mundo real. O sea, tú vives en tu jaulita de oro súper bien, con todos tus privilegios, pero ahí es el primer toque de... El mundo no funciona bien, hay gente que vive otro tipo de realidad. Después nos cuentan su historia, es una niña que sufre trata, o sea, es directamente esto, ¿no? En un pueblo muy pobre, no sé si de la India, ¿era de la India? Dicen que ni siquiera se sabe. Vale, en un pueblo muy pobre, muy pobre, porque aquí solo hay o los complejos de las grandes empresas que dominan el mundo, o algo que no me acuerdo cómo les llaman, pero que son favelas de toda la vida. Las plebillas. Plebillas. Sí, de plebe además. Entonces, solo hay estas dos castas, o privilegiados o no, dentro de eso hay sub, pero privilegiados o no privilegiados. Los no privilegiados son la mayoría y viven en miseria, y esta niña vivía en un sitio especialmente miserable. Sí, sí, en un poblado subdesarrollado, vamos. Sí, viene un señor, se la lleva con muchos más niños y la tiene en las calles. No la prostituye en un principio, la tiene como vendiendo flores y haciendo estafas y demás, y poco después, pues bueno, otro matón, otro proxeneto, no sé cómo llamarles, pues pilla a todos los niños y las tiene haciendo, a todas las niñas las tiene haciendo pelis, pelis porno. Y después, de alguna manera, acaba en Estados Unidos porque un señor la compra, o sea, ahí trata de personas directamente. Sí, un señor rico que la vio la pedir y la compra, luego dice que la trataba bien, o sea, pero bueno, realmente la tenía encerrada en un sótano. Bueno, sí, tú nunca sabes qué creer un poco del testimonio que te está dando ella, primero porque ese testimonio se lo está dando a Jimmy, ¿vale? Y Jimmy con ella es como muy protectora, tiene ese complejo de salvador blanco que quiere salvarla, ¿no? Entonces todo el rato le pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Dónde era? ¿Hay que matar a este señor? ¿Hay que llevarlo a la justicia? Porque, bueno, ahí es donde se empiezan a dar cuenta de que todo es una mierda, ¿no? A través de Oryx. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí, yo creo que Oryx al final está ya, o sea, al haber vivido solo ese trauma, ¿no? Y ese tipo de vida, ella está inmunizada frente a eso, al menos eso es lo que se nos muestra. Ella no hace el papel de víctima, no es una mujer traumatizada. O sea, ella simplemente le dice a Jimmy que, bueno, que así son las cosas y que ella dentro de lo que otros compañeros han tenido, pues que no está mal. Porque ella te la presentan como que es muy guapa y nunca la han prostituido a lo bestia, ¿no? Sino que las tenían relativamente mimadas, las cuidaban, las tenían sin enfermedades, porque no querían, obviamente, que saliesen feas en las películas. Y que, bueno, que ella ha tenido la oportunidad y tuvo la oportunidad de irse luego, creo que es esto, bueno, de hecho es Estados Unidos, ¿no? Sí. Donde tenía una vida un poco mejor, aunque seguía siendo pertenencia de alguien. Y ella siempre decía que los hombres la habían cuidado, que les tenía cariño, que los veía casi como figuras paternales. Sí, al final acaba estudiando y ahí acaba trabajando en el complejo con este señor. O sea, que... Con Craig. Con Craig que lo... Que a ver que la contrata porque se acuerda de ella. O sea, de vez en cuando sale la imagen de ella que tienen ahí congelada y cuando la conocen, pues tal. Sí, al final es las tres puntos de vista de cómo te enfrentas a este mundo de mierda, ¿no? Porque es lo que es la distopía. Y por un lado tienes al llorón de Jimmy, ¿no? De todo está mal, que mal es la vida conmigo, hago lo que puedo. Y es como conformista con la vida que le ha tocado. Tienes a Craig que no se para a debatir especialmente. Sabe que está mal, expone hechos y está buscando la solución para cambiarlo. Y tienes a Oryx. Que Oryx sí lo ha pasado mal, sabe lo que es la realidad de verdad. Porque Jimmy, dentro de lo que acaba, ha vivido en algodones. Sus máximos problemas es si estaba con una chica o con varias. O sea, es un personaje así. Oryx sí lo ha pasado mal, sabe lo que es la brutalidad del mundo. Y aún así decide que el mundo no está tan mal. Y que sí, se puede hacer, por eso apoya a Craig, que se puede cambiar. Pero nunca tiene ese victimismo que es lo que tiene Jimmy todo el libro de tal. Es un personaje muy fuerte y a mí me gustó bastante, sí. Y muy natural, ¿no? Muy bien construido. Desde luego. Porque yo creo que viviendo sus experiencias, si no te rompes, es así como acabas, ¿no? En una aceptación de bueno de lo que te ha pasado. Es que el mundo es así y ¿qué voy a hacerle yo? Pues ahora estoy mucho mejor. Pues bueno, yo he tenido esta oportunidad. Y ella luego no es idealista tampoco, ¿no? No. Bueno, y hay un personaje que no lo tenemos aquí apuntado, que es la madre de Jimmy. Que yo creo que sí que juega un papel fundamental, aunque te la pongan como un secundario y salga apenas prácticamente nada. Pero constantemente te la están mencionando, ¿eh? En plan... Sí, bueno, la madre de Jimmy introduzco un poco el personaje. Era una científica en uno de los complejos y en cierto momento te la ponen como que tuvo una revelación de Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me estoy pasando con la modificación genética. Entra en una depresión gordísima que ahí ya entra cuando Jimmy es pequeño, cuando Jimmy nace. Además una depresión muy muy bien mostrada ahí desde el punto de vista del Jimmy pequeño, pero muy real, ¿no? Porque además te la ponen con altibajos, con los puntos en los que está mal. Luego intenta redimirse con Jimmy, pero en realidad no le conoce porque no tiene energías para eso, porque el padre de Jimmy sigue trabajando en eso. Ella no le soporta al padre porque sigue cediendo a lo que es una vida acomodada, a lo que es denunciar a sus principios y ella en un momento explota y se va, abandona a Jimmy, le deja una carta de lo siento, ya volvería por ti, nunca vuelve y se va y luego se nos va contando y se nos descubre que ella se ha unido a los activistas, digamos, y va en contra del sistema, prácticamente lucha en contra del sistema. Hasta un final, bueno, ahí hay varias cosas también. Por un lado, es que Jimmy lo que sufre es, bueno, este abandono de los padres. Por un lado el padre es ausente, trabaja todo el día y punto, se acuerda de él una vez al año a veces quizás. Y por otro lado la madre lo desprecia, o Jimmy siente que lo desprecia. Bueno, primero porque no está como a la altura de las expectativas de genios que hay en esos complejos y segundo porque es como, no sé, el producto de ese capitalismo, como que va aceptando las cosas y demás. Y sin embargo la madre adora a Craig, en cuanto conoce a Craig, perdón, no sé por qué le llamo Craig, cuando conoce a Craig están ahí como enamoradísimos uno del otro. Uno dice, qué interesante es tu madre y la madre. Ese niño se puede charlar con él, tiene un enfoque muy interesante. Y eso a Jimmy le duele especialmente. Más adelante nos muestran la ejecución de la madre y un giro evidentemente en Jimmy. Y sí, luego Jimmy todo el rato vuelve constantemente a su madre. O sea, se ve que ese abandono le define también como persona. Y está muy bien hecho, yo creo eso también, ¿no? Cómo ese trauma le afecta a Jimmy en las diferentes etapas de su vida, cómo lo supera más o menos. Hombre, cómo se relaciona con las mujeres. En plan, al final las relaciones que tiene son con mujeres casadas, que sabe que él puede abandonar en cualquier momento constantemente. Dice la de, bueno, le da mucha tranquilidad saber que podía abandonarlas. Abandonarlas, en plan. O eso, o mujeres a las que quiere proteger, con problemas. Sí, o mujeres que quieren como curarle a él, digamos, o arreglarle. Porque él siempre se hace un poco el drama. Siempre el drama, pobrecito yo, me abandono mi madre. Sí. Que, ¿ves? Paréntesis de este libro. Esto es un pasado traumático que construye un buen personaje. No quiero decir quote, que el que no lo tenga, pero así es. Es que tenía que decirlo. Así es. Bueno, y estos son los personajes. No creo que nos dejemos ninguno importante, ¿ya? No, no. Yo mencionaría estos cuatro. Bueno, luego teníamos aquí los elementos de la ciencia ficción, que la verdad que ya hemos hablado bastante de ellos, ¿no? Podemos pasar un poco por encima. Así que, bueno, por un lado tenemos a los Crackers, que es esta nueva raza mejorada de humanos, y a los Cerdones. Y nosotros lo que creemos, y lo que estábamos hablando, es que al final la trilogía va a tender un poco a... Van a... O sea, queda Hombre de las Nieves, ¿no? Jimmy, que es el único humano que queda. Y luego quedan los Crackers, como humanos mejorados, que realmente no son humanos, porque han perdido su humanidad en el sentido de... Lo que nosotros podríamos considerar que hacía un humano, ¿no? O sea, no se comportan de la misma manera. Y luego a los Cerdones, que yo creo que se fueron en algún momento las manos, y se han vuelto más humanos que los humanos, los nuevos humanos. Y eso yo creo que hace un juego bastante interesante. Yo... Aquí apenas se nos muestra... Perdón, ¿qué me dijo? Sí, sí, no, no, ibas simplemente a hacer ese apunte, que aquí seguramente se deja intuir. Sí, yo... Además es que lo... Bueno, para mí los Cerdones son lo más de este libro. Porque empieza con ellos, el tema de mezclar animales, y te cuentan qué está mal en la sociedad. Lo ves claramente con los Cerdones. Jimmy constantemente recibe... Bueno, constantemente no, una vez al año, recibe por su padre una felicitación con Cerdones, que es muy gracioso, ¿eh? Y al final los Cerdones casi lo matan. Cuando vuelve a este complejo, los Cerdones están tendiéndole trampas. Hablamos de cerditos, ¿eh? O sea, siguen siendo cuadrúpedos grandes, pero cuadrúpedos le tienden trampas y van a por él. Entonces yo creo que sí. O sea, para mí sería lo más guay. Ver cómo la naturaleza malvada, al final es lo que más define al ser humano y está reflejada en los Cerdones. Y que la naturaleza más pacífica de los hijos de Cracker no refleja a la humanidad, que son, pues bueno, son un mito, pero que no son realidad. Y yo creo que poco más podemos comentar del libro, ¿no, Isaac? La verdad es que casi todo lo que tenemos que decir es bueno, es positivo, está bien hecho. Yo no he encontrado nada. Personaje increíble, para mí es lo más guay. El mundo me parece una distopía... Ah, bueno, no hemos comentado esto. Cuando empieza a hablar del virus... Si eso... Recordemos que el libro es 2002, se iba a decir. Efectivamente, 2003 o 2002, si no me acuerdo. Y de repente, cuando empieza a hablar de las pandemias y tal, pues ya ves alguna reminiscencia. Pero cuando habla de la última pandemia, la que limpia de humanidad el mundo, o sea, que las referencias son brutales. En plan de... Se declararon estados de alarma. Estados de alarma, cierran las ciudades, te lo vuelvas como... Sí, toques de queda, empezaron a llevar mascarillas y guantes, o sea, así, ¿eh? Como escarpias. Que si la India tenía una cepa no sé qué, que había que cerrar las relaciones con India, los vuelos cancelados. Cuando hablaba de las vacunaciones, que los médicos lo pasaron muy mal, y yo, joder, en plan... Que se contagiaba todo el personal médico y no había por dónde cogerlo. Sí, o sea, es una página, ¿eh? Al final, cuando ya desvelan el pastel de qué pasó, pero te quedas en plan, guau, ya sé por qué lo están reeditando este libro. Efectivamente. Sí, 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 porque de hecho lo han reeditado hace nada. O sea, la segunda parte ha salido ahora este mes y esta primera parte, pues no lo sé, será de hace un par de meses, ¿no? Junio, creo. Me pareció leer... O un mes. Justo junio de 2021. Y junio esta primera parte y julio la siguiente. Supongo que la tercera parte saldrá en agosto. Sí, sí, hago... Me dice la lógica. Lo veo. Sí, sí, a ver si le vamos uno por mes y en septiembre, pues ya podemos hablar de la trilogía enterita. Sí, si queréis leeroslo, yo lo recomiendo. Y además así no sé qué saldría cuando comentemos los otros dos de la trilogía. Yo de lo que he leído este año yo creo que es lo mejor, sin duda. Bueno, la trilogía, a mí me gusta el nombre, se llama Madadam, que es de Madadam y dicen que de loco Adán. Probablemente. Es un poco al final lo que es Craig, ¿no? Un Adán que está loco. O bueno, o hombres de las nieves, ¿no? El papel de quien juega Adán. Bueno, estaba un poco ahí ahí el primer hombre de esa humanidad. Pero bueno, me gusta mucho el juego, ¿eh? Todo el rato están con eso. Que aquí se muestra muy poco, pero Madadam te lo ponen como una organización también en la que forma parte Craig. Y la verdad te cuenta muy poco, pero es como una organización en contra también, pues, de todo este sistema. Y era un poco el juego, ¿no? Al que juegan de niños sobre las evoluciones. Sí, sí. Sí, sí. Es un juego donde tú tienes que poner nombres de animales extintos y quien más ponga, pues, es el que gana. Es un juego macabro, ¿eh? O sea, pero es que el libro está constantemente recordando, pues eso, que nos estamos cargando el planeta, que estamos a un tris de tal. Entonces, los niños juegan, hay un juego que no es ni tan para niños, ¿no? Era de si esta especie está extinta o no. Y ya que ellos ni siquiera saben qué es un animal natural o un animal fabricado. En plan, no saben si las serpientes ratas son de toda la vida o si se han creado hace poco o todo eso. Y tanto Oryx como Krayt son nombres de animales extintos. Oryx es como un antílope, ¿no? Y Krayt es un pájaro, creo, si no me equivoco ahora. Sí, totalmente, sí. Los juegos que ellos juegan, que yo creo que es otro punto también muy macabro, o sea, son así un poco también de ese estilo. No hay otro que es Sangre y Rosas. Muy bueno. Tú compites con un compañero, uno dice los crímenes de la humanidad y el otro los beneficios de la humanidad, las obras de arte. Y dicen que siempre gana el que dice los crímenes, que es lo más fácil, es mucho más fácil ganar. Además, con el giro macabro de que tienes que como llegar a truques, quiero decir, el holocausto de Auschwitz o judío contra, pues no sé, la novena sinfonía. ¿Cuántas monalisas vale entonces esa forma de posicionar lo bueno y lo malo constantemente te da un poco la idea de lo que está funcionando en la mente de Krake ahí, de Krake. Súper bien, o sea, súper potentes esos juegos para que avance esa gracia de personajes. Totalmente. Y nada más, yo creo. Seguro que nos han quedado cosas, pero vamos, con quedarnos con que es un librazo y que vamos a volver con el segundo en un mes. Y bueno, esperamos que os haya gustado la reseña de hoy. Si habéis leído el libro o si lo vais a leer y tenéis una opinión distinta a nosotros, dejándoos vuestra opinión en los comentarios y no olvidéis suscribiros y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.